Sigurni Weaver, Sigurni Weaver Sigurni, Sigurni, Sigurni Weaver Sigurni, Sigurni, Sigurni Weaver Sigurni, Sigurni, Sigurniro Al alienteme, al alienteme Trepa que al metero trae que le queme Me pongo nerviosa y chupo embe Y llamo corriendo a mi prima reme Sale del pecho, sale del pecho El monstruo baboso está en la fecho Se mete conmigo en el mismo lecho Y acabamos juntos comiendo techo